Un accidente con resultado mortal. ¿Qué pasó anoche? No lo sé. Fue como si perdiéramos tracción y poco después volcamos finos dando vueltas de campana en todas direcciones. Gracias. No sé qué quieres ver aquí. No es ningún crimen, ¿verdad? La historia. La historia, sospeché que había algo más. ¿Jamie? ¿Jamie? ¿Jamie Barnes? Solo quiero datos de su pasado. El segundo de carrera se hizo amigo de un tal Nick Haas. Entonces supongo que habrá alguna historia. ¿Se lo cuento? Déjate de esos juegos conmigo. Es demasiado fácil. Me gustaría saber qué hacían en la finca de esa mujer. Eso sí, no sé cómo se llaman. ¿Y a Nick? Creo que le tenía atrapado. Esta vez haremos las cosas de otra forma. ¿Qué quería que hiciera? No lo sé. Era capaz de cualquier cosa. ¿Y usted? Tengo la sensación de estar atrapado. No le importa a nadie. Todo va acabado. ¿Por qué no deja de mentir? Y la muerte nunca se va. Se acerca más. ¡Jamie! Debes decírmelo. Sea lo que sea. Esto no va a desaparecer. Debes mirar a la muerte a la cara. No estoy loco. Te aseguro que no eres distinto a mí. Y no pienses que lo eres. Te aseguro que no eres distinto a mí. 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 CC por Antarctica Films Argentina